Saluditos, este es para un chavo que le gusta Caifanes porque aquí me puso que se llama Hugo el Caifán Un saludo a Hugo el Caifán, por cierto Hugo el Caifán, a mi también me encanta Caifanes Pero sobre todo me encanta la voz de Saúl Hernández, la verdad el Saúl Hernández es como lo máximo para mi O sea es mi cantante favorito, Jaguares me fascina, no se diga, o sea Caifanes, Jaguares y Saúl O sea, no se, de 10 para mi y la verdad que son un buen grupo y un saludo también a toda la banda de los aliados de Jaguares, Caifanes y Saúl Hernández y demás